Bueno gente, acabo de despertar hace un rato y pues terrible resaca que tengo, mago, me duele la cabeza, pipipi Y por alguna extraña razón también me duele la mano derecha y no sé por qué, no me acuerdo Pero bueno, la cosa es que no quería dejarles sin videíto, ya que muchos de ustedes se han vuelto como que adictos a este canal Así que no me queda más opción que seguir alimentando su terrible vicio Y pues bueno, el video de hoy llega gracias a Bembos ¿Y por qué reyes a ellos? Pues ahora te lo cuento a mi estimado King con cara de Congo A ver, muchos de ustedes ya sabrán, el día de ayer subí un videíto todo guapo, ¿no? Contando la historia de esta empresa, de Bembos, de cómo ganó esta batalla súper épica por el dominio del mercado de las hamburguesas en este país Combatiendo contra titanes como McDonald's y Burger King al mismo tiempo Todo genial, pero cuando estaba editando ese video, pues al ver tantas imágenes de hamburguesas Pues como que caí en la tentación de la carne Eran ya como las 6 de la tarde y el hambre llama, ¿no? Así que dije, ¿por qué no? Hace dos años que no pido Bembos ¿Qué pueden pasar mal? Es así como utilicé la aplicación de Didi Vi una promoción, me pide un combo, hamburguesas, papas gaseosas Todo en total me costó como 25 soles, ya incluido el envío Y pues pasa el tiempo, el pedido ya muy rápido No hay ninguna queja en eso, ya que el local de Bembos está como a 6, 7 cuadras de mi casa Así que el reportidor, el cual era un chamo, qué casualidad de la vida Pues me entrega el pedido y como yo ya tengo algo de experiencia, pues me fijé en su mochila de Rappi Y pues esta estaba completamente vacía No había nada más que una bolsa grande de Bembos, que era mi pedido La cosa es que subo a mi casa, abro la bolsa grande y pues había otra bolsa más pequeña dentro de ella Así que abro esta bolsa pequeña y pues encuentro mi hamburguesa y mis papas En ese momento no me di cuenta que me faltaba algo Ya que como tenía hambre, pues lo único que hice fue comer de frente mi hamburguesa como si fuese un animal Bastante buena, la verdad, el sabor, de eso no me quejo, Bembos A ver, tan solo tengo que decir, tengo que acotar, mejor dicho De que sus papas medianas son una miseria, de verdad Para la cantidad que me están cobrando, mejor no sé, me compro una pizza Raúl La cosa es que me como mi hamburguesa con tocino y queso Le pongo su ajicito amarillo que te viene en el pedido, obviamente Y pues me lo acabo súper rápido, que será, dos minutos por ahí, ¿no? Así que me comenzó a dar los efectos del ají amarillo Y en ese momento, ey, creo que mi pedido venía con gaseosa Así que estaba algo confundido, pensé que había leído mal la promoción Y pues me empecé a chequear en mi celular y me fijé en la descripción del pedido Y efectivamente venía con un sprite helada Rápidamente también me fijé en la boleta Y pues también figuraba la gaseosa, ¿no? Pero es que no había ninguna gaseosa ahí, weón Pi, 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 pi En ese momento, uff, conocí el verdadero terror Me estaba muriendo de sed Me picaba la lengua Tampoco había agua en la tetera Así que tuve que optar por dos opciones Salir de mi cueva a comprarme una gaseosa O tomar el agua de caño Porque soy flojo Yo creo que ustedes ya se podrán imaginar cuál fue la opción que tomé Nah, bromita, al final no fue ninguna Ya que en ese preciso momento Justo un amigo, mi vecino, me llama para ver el partido Y tomaron las chelas Y ese es el motivo real por el cual tengo resaca ahorita Pi, pi, pi Pero bueno, la cosa es que intenté reclamar Llamé a Bembos Me mandaron al carajo Prácticamente Que su conocedente no tiene pedidos Y que no tiene servicio al cliente Para poner un reclamo, una queja Bla, 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 bla Y que llame a los de Didi Luego me comunico con los de Didi En su aplicación de shit Le envié las pruebas con fotos De que me faltaba la gaseosa Pero como en las fotos sale mi bolsa abierta Pues ellos pensarán, ¿no? Que yo por joder Simplemente agarré la gaseosa y la saqué de ahí Y que me quiero hacer el vivo En conclusión Ninguna de las dos empresas Se quiere ser responsable de mi Sprite Y esta no es la primera vez Que vemos Me hace lo mismo Ya hace dos años Como les conté Que fue la última vez Que pedí de sus servicios Tengo ahí las pruebas Porque lo subí en mi página De mi canal Miren, ahí está la publicación Hace dos años Pedí un combo de verano El cual venía con hamburguesas Papas de papas de gaseosas Y un helado princesa Y es que se lo juro Hace dos años Tan solo pedí esa promoción Porque tenía calor Era verano Y quería mi heladito princesa Y como ya sabrán Pues no me vino en mi pedido Y obviamente Ninguna de las empresas Se quiere hacer responsable Y saben que Conmigo no hay tercera Dios perdona Pero yo no Así que gente de Bembos Les doy un ultimátum Tienen 24 horas Esperé enviarme mi Sprite Y mi helada princesa De hace dos años O iniciaré una demanda Contra ustedes Han perjudicado Mi salud mental Imaginen darle De comer a un hombre Una hamburguesa Con ají amarillo Y no darle su gaseosa helada Para calmar el picor Weón Eso sería estar penado Ahí no sé En el código penal O en la constitución O donde sea man Y sé que algunos me dirán Tío Goblin ¿Estás hablando en serio? ¿Acaso no exageras? La verdad que sí Estoy bromeando Pero no Si estoy molesto Porque a partir de ahora Comenzaré a usar la puerta De su local Como baño personal De mi perro Avisado no más están Weón